¿Qué es el centro clandestino? En este lugar eran redistribuidos a otros lugares como la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención. El pozo estaba bajo el mandato de la policía que en ese momento estaba a cargo de FECED. En la provincia de Santa Fe, hasta el momento no hay ni siquiera un solo condenado por los delitos de lesa humanidad. La policía santafesina, la de FECED, es hoy la policía del gatillo fácil, pero ni uno de los responsables de los asesinatos están castigados. Estamos en el primer piso del pozo, el centro clandestino de detención que funcionaba bajo la órbita de la policía santafesina. Acá funcionaba el servicio de inteligencia y a este lugar se traía detenidos desaparecidos de toda la provincia, incluso del norte de la provincia de Buenos Aires. Junto con la Calamita, con la Quinta de Funes, con fabricaciones militares, estos son los lugares donde los genocidas concentraban la represión, la tortura y las desapariciones. Nosotros decimos que Santa Fe es la capital de la impunidad, porque en esta provincia no hay ni siquiera un solo milico condenado por los crímenes de la dictadura. Hace pocos meses, el año pasado, hubo 25 jueces federales de la provincia de Santa Fe que renunciaron a llevar adelante las causas contra los milicos y por eso las causas siguen frenadas. La impunidad, además, recorre las elecciones. Por ejemplo, en las listas de los candidatos nos encontramos con funcionarios de la dictadura. Las listas del Frente Progresista llevan como candidato a diputado a Favario. Favario fue funcionario de la Intendencia Procesista de Natale durante la dictadura militar. Nosotros decimos que hay que castigar a todos los milicos y no solamente unos pocos. Hay que castigar también a los responsables civiles, a los empresarios, a los curas, a todos los que colaboraron con la dictadura militar. El gobierno de Biner tiene una responsabilidad concreta porque la policía fue una de las fuerzas claves en la represión. Y la policía santafesina, que está hoy bajo la órbita del gobierno supuestamente socialista, sigue teniendo en sus filas a muchos de aquellos que participaron en la represión. Esto es una responsabilidad que tiene el gobierno provincial, así como el gobierno nacional es responsable de que continúe la impunidad y de que la totalidad de los militares no estén castigados al día de hoy. La impunidad con la policía de FECET dio lugar después a la policía del gatillo fácil. A la policía responsable de los asesinatos el 19 y 20 de diciembre, como el pocho lepratio Graciela Costa. A la policía que en Rosario asesinó a Sandra Cabrera. A la policía responsable de la persecución a los jóvenes en los barrios, como la desaparición de Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros pedimos el castigo para todos los responsables y el desmantelamiento del aparato represivo. Gracias por ver el video.